La mesa está servida 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 El tapete, correr con mucho valor, todita la gente dice que el tapete es un avión Allá en la hacienda y en cuevas, su dueño Saúl Carmona Por la gente es admirado, por su clase de persona Listo está con el tapete, pongan la fecha y la hora